¡Gol! goles del salvador, tremendo, estuvo ahí la anotación por parte de Bernardo Larín marcando al mano a mano Flores al 2 por 1, el centro al segundo poste, ojo que no está, ¡el remate gol! ¡Gol! Elías levanta la cabeza, sigue Elías, clavó el centro, la pelota, pica, mira, mira, mira el remate gol ¡Gol! ¡Gol!